Y luego que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozán, que van, que ya regresaron, que se están dando una nueva oportunidad. ¿Sí ya regresaron o era el chisme de que? No, sí, ya. Oye, esa sí es una sorpresa. En tu cara, Carla Sousa. En tu cara, Carla Sousa. No es cierto todo lo que te dijo. Te contó mentiras, como Marta Higareda. Y ya los vieron juntos en algún lado. Pues ya lo confirmaron ellos. Ah, ya lo confirmó. Bueno, pues así es. Ajá. Eso lo dijo Sandra. Una posible reconciliación. Están intentándolo. Pues es que... A lo mejor por eso se enojó con Ventaneando, porque a lo mejor todavía tenía la esperanza y pues ya les estaban... Tumbando el evento. Revelando todas sus intimidades. Ahora, es que con ellos pasaba lo mismo que con Eric y con Andrea. Seguían viviendo en la misma casa. Eso sí se sabía. Porque además ella lo dijo. Sigue siendo mi marido. No nos hemos divorciado. O sea, no hay un papel, igual que con Andrea y Eric, que han seguido viviendo en la misma casa y que no se han divorciado. Que vive el amor, dicen por aquí. Pues se me hace padrísimo. O sea, porque además... Pues mira, el ser humano es tan complejo, puede haber crisis de todo y yo creo que si lograron pasar esa crisis y quieren regresar, qué chilo. Qué chilo por ellos, ¿no? Mal por Carla Sousa. Que finalmente nunca dijo quién, pero todo el mundo asumió que fue Leonardo. Bueno, pero le preguntan y lo dicen. Pues pónganle el nombre que quieran. Ay, bueno. Echándole más leña al fuego. Ahí ya te está diciendo que sí. Oye, ya si lo revisamos, pues sí, Carla Sousa mal, ¿no? O sea, chismosa. O sea, porque uno es chismoso, pero el mundo lo sabe. Pero de ella no sabíamos. Pero aparte, pues lo avienta a toda la farándula. ¿Cómo que pónganle el nombre que quieran? Ajá. Nos está dando permiso de ponerle el nombre que queramos y pues no, pues otro matrimonio destruido. Y luego con la epidemia de divorcios que hay, ¿no? Vive el amor, dicen por aquí también. La güera negó la cruz de su parroquia. El mejor ex, dice mamá chismosa. Oigan, la gente de Puebla que nos esté viendo, ¿cómo les va? Va con la ceniza del popo. Que sigue cayendo, nos decían ahorita. Ajá. Hay gente muy asustada, este... Pero bueno, los expertos dicen que solo abarca 20 a 25 kilómetros, ¿no? ¿Cuál? 20 a 25 kilómetros. La lava si llegara. Ajá, si llegara. La opción que todavía no está en ese caso. Porque ya hay gente muy preocupada en CDMX, etcétera, ¿no? En todos lados. Sobre todo la gente que vive en las inmediaciones del volcán, pues sí, están como muy asustados. Ay, la naturaleza se nos ha puesto muy brava, ¿no? Esperamos que todo esté muy bien. Saludos a la gente de Puebla. Oigan.